Buenas de nuevo, aquí estamos en League of Legends, de nuevo con el maestro, Kobe, hola. Espera, vamos, vamos, ¿dónde vamos? Para abajo, siempre. Para abajo, y en esta ocasión estoy con... Calma, compañero. Graves. ¿Cómo? Graves. Graves. Ah, yo soy Graves, ya. Graves. Sí, sí, sí. Que me salía Garen, Graves, Graves. ¿Te sientes con suerte? Y tú llevas... Jinx. Jinx. Y los dos somos AD Carry, o sea que... No nos hemos repartido mucho las tareas, pero... A ver si en esta partida reparto un poco más de leña que la anterior. Se lo llevaba todo aquí el maestro, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser ahora también? Pues muy probablemente, me voy a subir el tiro de plomo porque... Nunca arrincones a algo que es peor que tú. Uy, están aquí los bots. Sí, la Q es un disparo en cono frontal. Sí, tiro de plomo, vale. Se han generado sonidos. Es un ataque en área, que es como un humo que ralentiza a los brincantes, y ellos solo ven dentro de esa área hasta que no salgan. Ajá. ¿La es disparo veloz? Si te quita debilitaciones, si no creo mal, y te aumenta la velocidad de ataque. Vale, y la ulti, un disparo explosivo que me infringe, 250 de daño... Explota... Ahí está, vale, muy bien. No tengo tiempo para los huevos. Muy bien. Ahí está, vale. Muy bien. Aquí está, vale. Muy bien. Eh... SIEMPRE HAY PROBLEMAS ¿Y QUIERMA? ¿Eh? Uy... 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 Estaba listo ¿Ya te ha matado? No Ah no Pensa que había sido tú ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Cuidado que te matan! ¡Vaya tontería esto el disparo Verón! Osea te tira para delante pero de que si ve que te tira para delante Porque te quita debilitaciones Osea básicamente es para escapar ¿No? Bueno y para disparar más rápido Tienes que pusieras una torre Tiras eso y la pusieras antes Correcto Vale que me subo la... Me subió la Q y la E La Q y la E Si te quieres subirte un Puedes escapar ¿El que? Si quieres una W Porque eso lo ralentiza Y así puedes escapar Ah vale vale Si si no... A ver eso irmeo todo al ataque Vale y de compras Yo creo que va a tocar ir andando a compras Osea para losa de Carrick siempre es lo mismo A fin y a cabo A 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 Me he cegado ahí, pensaba que la habías ablandado más No, 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 si ahora no metemos nada Ya, ya, pero sí Sanguinaria, ¿dónde está la sanguinaria? En realidad lo he hecho para poder comprar Provo de vida Bien, bien, bueno Ya me he muerto la primera, pero Y la segunda, ¿no? Eh, amigos, esto no pasa muy a menudo Esto es de cachondeo para que se confíen, ¿no? Sí Bien, bien, es una vieja estrategia, la de confiarse Siempre hay problemas Uy Joder, qué tío más tonto soy, madre mía Equilibremos el mate Ay, 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 ay Que pillo Uy, me está pegando en unos lagazos Que me parece que se me ha puesto a descargar algo Lo que le damos justo ahora Bueno ¿Dónde estás? No, aquí matando Ah, vale Ostras Han elegido el combate Equipada Han tenido Ven, ven Sí, sí, sí Dale a la turre A tu red Sí, sí, voy, voy Vale, tira para atrás Tira para atrás Vale En el círculo verde Me cago en la leche, tío Parece que se me ha puesto a instalar Una cosa de Steam Vale, para atrás Para atrás Ay, ay, ay Mira, mira Hay que desfrivar Pues no Oh tío Uy, 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 uy Oh tío Voy a ir a la planta Planta Cuando tiene una espada así encima ¿Qué es? No, esto es el ulti del Garen Esto lo que hace es que Quien mata mucho El de la línea de top Garen Lo tenemos arriba Le hace daño verdadero Lo marca Y le hace daño verdadero Buena, buena Eh Me he escapado Me he escapado Voy, voy Así que si no, no durarás Es que ya nos hemos retirado Los dos a la vez Ah, no Vale Ay, no me llega para esto Oye, estamos pillando Yo confío en Bueno, es que al principio es normal Tranqui Ya sabes como acabó el otro día Sí, sí, sí Confío, confío Es que ahora al principio apretan un montón A ver si llego ya Ahí, ahí ¿Qué pasa? Que me va a matar, creo No, no Pero tú adelanta Que tú que tienes vida Hay Dale, dale Pero ¿Tienes lag todavía o qué? No, justo ahora no A ver, métele Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo Yo soy de parol Oh Oh Racha del enemigo Execución No, no, no qué hago ahí venga ayúdame hombre buena besa te ha matado la planta si su pasiva es esa que cuando muere tiene un tiempo y y dispara línea recta y te hace daño verdadero pescar y me acordaba tiene que comprar unas botas estas jugadas tonto bueno nada tengo pasta botas que grebas de berserker sí sí para los ADC siempre es lo mismo la build siempre es la misma casi hay pocas variaciones bueno no ya va bien ya va bien si al final es lo de siempre te la acabas aprendiendo no intenta no quedarte quieto porque como te tire en línea recta lo suyo te las plantas te pueden machacar como eso no como eso vete vete vegas eh ya llego yo llegas sí sí vete vete pero no la voy a matar si es que quería probar bien probado pasa que ha estado rápido ahí no 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 son malos los bots eh bueno no me llega para la espada o sea que no Tú ahora tienes que ahorrar mucho Vámonos, rápido ¿A qué estás jugando? Hostias ¿Dónde estás? Matando Qué bien, amigo, ya he matado a uno ¿O no? Nunca a rincones a algo que es peor ¿Ese eres tú? Sí, estoy ayudando al del medio Lo que pasa es que es el Garen Y aguanta que no veas No le hago nada de daño Llevo un 4-0 Bien, ¿no? Bueno, adiós ¿Adiós qué? No, no, uy, casi muere Esto aprovecha Que nada, yo no me iré Aca, 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 me iré Cuidado que vienen los dos No pasa nada No tengo tiempo para juegos Vale Vale, dale Dale, dale Que este está empanado Que bote está empanado Vale La E, la E, la E Escápate Ahí No ha estado nada mal, eh Bueno, murió lento Pero bueno Se me ha escapado A ver, eso lo tendría que tirar Para matarlos Sí, pero estaba muy tocado El cristal a este Lo que pasa es que se ha recuperado Pero tú no tienes daño Para matarlos No, no tengo suficiente No, ahora mismo no Y aparte de la espada Esta, la sanguinaria No puedo comprar nada más, tío Sí A ver Es que todo depende Sé que el objetivo es ir siempre acabando los ítems No, no Ya está bien Puedes hacerlo por pasos O sea, puedes empezarte a hacer algo Fíjate en lo mío Yo he empezado a hacerme una cosa Y luego he acabado con otra Pues qué me hago A ver Tú necesitas disparar rápido Sí Velocidad, ¿no? Sí, en velocidad Un bailarín espectral creo que se llama Que es una arma rosa Si puedes hacer el amarillo Que es el previo Antes que no me acuerdo cómo se llama El borro Eso Pero claro, estamos en las mismas No vas a hacer daño con eso Bueno, pero si disparo muy rápido también Compensas, ¿no? Depende Bueno, no exactamente Pero ¿Hemos perdido una torre? Sí, nos lo han petado Que bien No pasa nada Mira, está muerto Ahora viene FD Sí, me lo venía a quitar Ya te vas tú pa' su lado No, voy a... Aquí en la jungla y... Bichos que te dan bufos Voy a ver si me lo pelo Bueno, la torre ya está Seguiendo a la carretera Venga Vale Vale Carteloni Mantén a la cabeza Cachando Un enemigo es imparable Calma, compañero Ah, mira Ahora me sale como si hiciera críticos, tío Esto ¿Te sientes con suerte? Se acabó ¿A qué estás jugando? Calma, compañero Qué perro ¿Dónde estás? En el medio Siempre hay problemas Quiero matar Pues nada Estáis todos en el medio ahí, disfrutando Sí, eso parece Oh, mierda Por dudar Me ha matado Bueno, tú disfrutando mucho ahora, ¿no? No, la verdad que no Pero bueno Ya tengo algo de daño El bot este Se ciega al tío ¿Quién? ¿Cuál? El Tristana Este de Castillo de Guantes Estará bugueada o algo ¿Está bugueada o algo? Tristana Tristana Bueno, bugueada O tiene un trauma Porque me persigue Pero Sí, pero no te hace nada No, no, sí que hace No hace mucho Bueno, es que no hace mucho daño En general Esto va a hacerte hospitas He fallado, tío Qué inútil He fallado por tirarla demasiado cerca Me ha pasado al lado de la oreja De la ulti Madre mía, tío Bueno, eso es práctica Qué desastre No tengo manada Hostias Me han dado bien dado No tengo manada Oh, qué partidas más asquerosas, tío Mantén la cabeza agachada Me cuesta un poco Me notan mucho las runas Muchísimo Eso de Garen Que ha salido ahí ¿Qué es? ¿El qué? Ahora No lo he visto No sé a qué te refieres O sea, ha salido una flecha azul Que ponía Garen No lo he visto Y ha aparecido el pago del Garen El cartelón Ah, vale Eso que Esto Sí Mira Esto quiere decir Que voy de camino O sea, que voy donde tú estás Ah, vale Eso es para avisar Bueno, necesito un poco de ayuda en medio Un poco de ayuda, dice Sí, pero el tema es Querido amigo y compañero Que yo no tengo manada Con suerte Y bueno Estás ahí abajo Me voy para la base Vuestra torreta ha sido destruida ¿Qué torreta? Ahora en medio Están todos en medio, ¿no? Sí, sí ¿Qué me subo? ¿Velocidad de ataque o impacto crítico? Daño Vale Tienes que hacer es subirte daño Tienes que acabarte la sanguinaria ahora Ya, pero 2700, tío Bueno Nunca rincones a algo que es peor que tú A ver A ver La torre esta está Ya destruida Está destruida Pero vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Ahora ya no Ok Y ahora ya no le de Es que ahora ya te vas Joder Ay, ay, ay Una planta Jaja Fallado, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuánta gente! ¡Ven y su! ¡Ven y su! ¡Ven y su pa' aquí! No tengo tiempo para juegos No creo que hagan nada tampoco, ¿eh? Normalmente se quedan ahí O mirar de matar a alguien Hombre, sí Se quedarán ahí mientras no... No, no Cuando nos acerquemos un poco Entonces se tirarán todos De momento se quedarán ahí Calma, compañero Opa la cuchillas Oh, para cuchillas Venga, venga Venga, venga ¡Adiós! Yo no me lo he cargado, le he hecho una asistencia ahí. Yo, yo, yo. Sí, sí. ¿Eras tú? Sí, ahora ya la cosa empieza a ir bien. Puedes probar a matar los... Sí, es lo que te iba a decir, que de vez en cuando podría probar a hacer alguna de estas, ¿no? ¿Uno? Una idea brillante ¡Luces fuera! Uy, 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 uy. ¡Vente aquí! A ver. ¡Uff! ¡Uff! Me he escapado por los pelos. Buen momento para ir a comprar. ¡Uff! Me voy. Tu equipo ha destruido una torre Ah, mierda Pensaba que tenía para la sanguinaria Bailarín ¿Estás vivo? ¿El bailarín? Sí, estoy comprando ¿Bailarín lo pillo o qué? La sanguinaria O me espero a la sanguinaria Antes de la sanguinaria ¿Es donde estoy pingando? Sí, sí Voy Uy, uy, uy Que vienen todos por en medio Sí, da igual ¿Qué? Dale ¿Dónde estás? Ya vengo, ya vengo Estoy haciendo uno Para hacer tiempo Para el maná Venga, dale Venga, ahí Ah, pues sí Han tirado la torre Hombre, claro Que lo han tirado Tío Llevan todos ¡Oh, tía! ¿Qué ha pasado? Ah Estaban todos aquí Que bien Todos a la fiesta Madre mía Madre mía, tío A ver A ver Carteroni Manten la cabeza Agachada De leyenda De leyenda De leyenda De leyenda De leyenda De leyenda Pasan aquí Dos mil años Para matar a uno A ver ¿A qué estás jugando? ¿Cómo vas? Uy, uy Bien Más bien ahora Bueno Vamos a hacer un escabechino Venga, venga Escabechina Madre mía Madre mía ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, pavo? ¿Qué ha sido eso, tío? El bicho ese ¿El qué? La planta del fútbol No, no, no Uno que se ha convertido En algo Una especie Una especie Lens Ah Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿El esteril ese? Sí Sí, era el personaje Es un tío Sí, sí Ya me he imaginado Pero que es una pasada, tío Me lo impresiona bastante No tengo tiempo para juegos No tengo tiempo para juegos Cuidado Ay, 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 ay He hecho un asesinato yo No sé en qué momento Tengo un 1 Tengo un 1 ahí, tío Es que ahora están habiendo unos combates aquí bastante Desfaya Voy a volver a la base Que no tengo maná, tío Tengo maná y vida Sobre todo Una vez te dice este Sí Ah, vale, vale O sea, este es un tanque pero que engaña porque es pequeñito, ¿no? Exacto Pequeñito pero malo Vuestra tarjeta ha sido destruida Espera, yo me estaba haciendo aquí el bailarín este ¿A dónde vamos? Un de rincones, algo que espero Pues mira, puedes ir arriba ¿Seguimos por en medio? No, por arriba, ¿no? Mejor voy Ahí sí, hay mucho farmeo Vosotros veo que os lo estáis pasando bien ahí en medio Vuestro inhibidor se regenerará pronto Necesitas un poquillo de dinero Ya te quedará Sí, sí, me acabo de gastar ahora en... En algunos componentes para el... Venga A muerto un aliado Ha muerto un aliado Ponme a prueba Tiritirim Tiritirim Me cago en Pensaba que estaba aquí solo y feliz ha aparecido de repente aquí Faira, viene a por mí Oh, he fallado No puede ser que se escape Uff, casi me mata la planta que deja lo que te ha pasado a ti antes Sí, ya te puedes volver Casi me mata tío, sentí que me estaba moviendo de lado y no me ha dado de lleno el escupitajo Oye, está guay eso, ¿no? Cuando te matan te vengas en la tumba, ¿no? Sí, hay un par de personajes que lo hacen Vale, ya tengo el bailarín y la sanguinaria Vale, pues ahora últimas palabras, por ejemplo Últimas palabras, bonito nombre Últimas palabras Te falta un pico y luego ya llenarlo Como ya tienes la espada pequeña esa Ya Vale, pero no tengo para comprar nada, así que Siempre hay problemas ¿Me voy por arriba? Sí Sí, así Hemos resistido ese embate del medio Bueno, cuántos minions Mantén la cabeza agachada Todo es para mí Ha muerto un aliado Bueno, la... O sea, me va a decir que está habiendo ahí unas cabechinas, ¿no? Ay, 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 cepillo Bueno No No, y aparte el problema ha sido Mira, se ha vengado de la muerte de antes El fallo ha sido que no me he dado tiempo a lanzar la E Si me ha cerrado estos controles, tío ¿Por? Porque cuando te mueves normalmente con la QW, o sea, WASD Tengo los dedos puestos mal Sí Me ha puesto un poco a acostumbrarse O sea, tengo los dedos puestos, de hecho, ahora mismo En WASD Debería tenernos en QWR ¿No? Por cierto, la pasiva de este Eh... Qualificación de armador de resistencia por cada segundo que esté en combate Bueno, no está mal Jolín, porque poquito, macho, ¿no? Podría ir Alguna idea brillante Comprarme el pico ¿Las torres se regeneran, por cierto? No, no Eh... No Ponme a prueba Luzes fuera Racha del enemigo No tengo tiempo para juego Se acabó Se acabó La racha del enemigo Ya sé que me vas a decir que no, pero... Si... Tengo que ir a echar una mano Ah... Ranky, face face No sobras De leyenda Vamos, sobrado Se acabó el trayecto Bueno, esto ha cambiado, eh Ahora por lo menos cada disparo que pego pega un crítico Bueno, ahí está Aquí está la cosa Te hacía falta la sanguinaria, para poder aguantar ¿Sabes que si aprietas a la A y le das detrás de los minions La casa hasta llegar a esa posición? ¿Cómo, cómo? O sea... Se apriendo detrás de los minions con la A O sea, tú le das a la A y señala detrás de los minions Es como el StarCraft La envías a atacar Hasta ese punto ¿No lo habías hecho nunca con el StarCraft? No No, la verdad es que no No, no, no Venga, venga Bueno, ahora sí que ha llegado el momento De pirarse Uy, 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 uy Este corre mucho Julen, cómo corre ese tío ¿Te sientes con suerte? Ha muerto un enemigo Ostias Ahí está, esa me la he cargado yo Ya he aportado algo al equipo 2, 4, 3 ¿Cuánto dinero tienes ahora? No, ahora tengo bastante, 1720 Para los minions no te gastes la W No, no Uy, uy, uy Casi me pillas Venga, vete a la base Creo que ya te podrás comprar, ¿no? Las últimas palabras Eh, seguramente 875 más 1000... No, no puedes ¿No? 875 más 1025 1.800... 1.900 1.940 Ah, porque son 1065 Bueno Calma, compañero Bueno, si me hubiera quedado ahí Ahí Llegáis Wow Que escabechina Bueno, yo os dejo que sigáis a lo vuestro Ha muerto un enemigo ¿A qué estás jugando? Pues, ¿por qué dices que no gastes lo de la W? Los minions va... Que se gasta Armar tontamente Bueno, pero va bien porque le metes a varios a la vez, ¿no? Haces 260 de daño No haces, no haces daño Sí, 260, ¿no? Eso es un daño que podrías hacer tú mismo con un autohit No te vale la pena Bueno, yo lo hacía por ir más rápido No, si voy a ir más rápido matando Lo menos, porque así lo hago varios a la vez ¿Ya está? Ya está, ya está Ah, ostras, tío Ahí va, aquí a mis cosas Bueno, pues nos vamos a despedir aquí Porque si no, ya sabemos que esto se corta Esta vez te voy a dejar de despedirte Sí, porque la otra fue un A Pues nada, despídete Bueno, nada, nos vemos en otro momento Ahí estamos Tenemos que platicar más esto a la despedida Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribíos Hasta la próxima